El sábado 16 de abril será el Ritual de la Chonta en la comunidad de Namaquim del Cantón Huamboya. El alcalde de ese cantón del norte de Morona, Santiago, promocionó este evento de mucha significación para la cultura shuar. A todas las autoridades locales, así como también autoridades de gobierno, a todos los conciudadanos de mi cantón Huamboya, asistir al Ritual de la Chonta que se va a realizar el día sábado 16 de abril en la comunidad de Namaquim. Es un agradecimiento por la abundancia, explicó el alcalde. El Ritual de la Chonta consiste en un agradecimiento a la abundancia generada durante el año. Ha habido una producción y sobre todo, todo lo que tiene que ver con las frutas silvestres empiezan a madurar justo en esta época. Y entonces a eso nosotros le consideramos como un agradecimiento a esa abundancia y hacemos ese Ritual de la Chonta. ¿Por qué se escogió la comunidad Namaquim para este ritual? Le preguntamos. Nosotros tenemos una ordenanza, una ordenanza determina realizar el Ritual de la Chonta cada año. El año anterior hicimos en la comunidad San Pablo que pertenece a la asociación de Chihuahua. Y hoy hemos decidido hacer en Namaquim que pertenece a la asociación del mismo nombre. Entonces, por eso hemos escogido a Ali, porque sabemos de que hay un compromiso de la comunidad, tienen la producción de la Chonta y además va a haber la colaboración para que se dé este ritual. Hay varias rutas para llegar a Namaquim, especificó. Si van de hamacas, tienen que dirigirse, orientarse hacia Vía Puyo y hay una entrada a Huamboya. Llegan a Huamboya y para llegar a la comunidad Namaquim pueden optar en seguir las siguientes rutas. Dijo que no hay que confundir Fiesta de la Chonta. Hay que diferenciar entre una Fiesta de la Chonta y el Ritual de la Chonta. Fiestas prácticamente no existen. La fiesta es popular, donde están los artistas, donde está la gente, donde está el comercio y todo lo demás. En el Ritual de la Chonta es algo sagrado. Hay unas normas que nos permiten asistir. Todas las personas que quieran participar, formar parte, involucrarse parte de la Fiesta de la Chonta, tienen que recibir consejos de un UDA para que ellos den las normas necesarias y sobre todo con esas normas puedan participar. La gente puede estar en el lugar, puede estar de observador, pero si es que empieza a participar ahí, se involucra, tiene que estar durante toda la noche hasta que se fermente la Chonta. Usando esta artesanía, el alcalde de Huamboya ilustró lo que se requiere en el Ritual de la Chonta. Tenemos elementos sustanciales para el evento, el Ritual de la Chonta. Primero debe haber la casa, donde se va a hacer el ritual. Acá tenemos la Chonta, la changuina con la Chonta. También necesitamos la leña para hacer la fogata y cocinar la Chonta. Y al lado tenemos Huamboya, casi cerca del volcán Sangay. Y sobre todo el centro de la vida, la mujer, es la que va a preparar la Chicha de la Chonta. Y pues considerarlo a la mujer como un ser que fecunda la vida, un ser que cría y pare la vida. Mauro Xacay finalmente invitó al Ritual de la Chonta. Quiero invitar a toda la ciudadanía, a los diferentes medios de comunicación locales, nacionales, así como también a las autoridades locales, a todos los alcaldes, señor Profecto Rafael Antuni, a los funcionarios, así como también a la comunidad en general, asistir a ese evento el día sábado 16 de agosto, en la cual se realizará este Ritual de la Chonta. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.